K.R.M. Bursin tiene una sola razón que le devuelve la ilusión, los rumores terminan por confirmarse El actor Truco traspasó las fronteras gracias al Office in the Air y desde entonces que no deja pasar las oportunidades Kerem Bursin consiguió un amplio club de fans con l'Office in the Air que no para de extenderse por las fronteras del mundo a medida que pasa el tiempo En España precisamente lo adoran y ya demostró estar muy agradecido con sus seguidores, por ende no descarta tener proyectos en este país en el futuro Igualmente, ahora se encuentra inmerso en otras actividades que lo dejan instalado en Turquía Hace casi un año, Kerem visitaba Miami como miembro estrella de un proyecto de Turkish Airlines y explicaba cómo consideraba que se parecía a su personaje de Serkan Volat y cuáles eran sus desafíos a futuro El actor no se sorprendía de la dimensión que había alcanzado el Office in the Air puesto que consideraba que la cultura turca con las demás de habla hispana eran bastante parecidas Lo que he notado es que nuestras culturas son muy similares Solo los lenguajes son muy diferentes, pero nuestras culturas son muy parecidas Somos muy apasionados, y creo que por eso las historias que contamos en nuestro país trascienden en la cultura hispana Kerem Bursin no podía revelar su último proyecto No podía negar que había una gran similitud entre él y Serkan Volat Los dos eran muy obsesivos cuando se trataba de trabajo Desafortunadamente sí Disfruto mucho lo que hago y si no estoy trabajando Estoy haciendo algo que tiene que ver con el trabajo Amo trabajar, pero creo que con la edad te das cuenta Cuenta de que hay otras cosas importantes en la vida, que las experiencias y el amor son muy importantes No solo se dedica a la actuación, también disfruta de otros pasatiempos Uno de los más importantes es la escritura Me encanta escalar, boxear, soy un lector ávido y me encanta escribir He estado escribiendo mucho últimamente He estado escribiendo cosas creativas, que ojalá algún día sean útiles En ese momento no podía revelar que ya trabajaba en su proyecto más ambicioso pero el sueño de toda su vida Be to have you calle, en su traducción al español una historia inusual Se trata de un trabajo que él mismo escribió, dirige y hasta actúa y que saldrá a la luz en los próximos meses a través de Netflix ¿Qué dice el tatuaje de Kerem Bursin? Los fans quieren saber todo de Kerem Bursin Una gran pregunta es entender qué dice un tatuaje en idioma turco que lleva en el antebrazo Proviene de un poema de Rumi y significa serás lo que pareces o parecerás lo que eres